Todo preparado en el Wissing Center para dar comienzo a este partidazo de baloncesto. Kulboka, lo que decíamos, el triple, la canasta limpia para el lituano, Arnoldas Kulboka. No ven falta los árbitros en esa acción sobre Huskies, el contraataque y la canasta para Abramovich. Se escapa Movistar Estudiantes y tiene que pararlo. Ahí está jugando Gentile, Gentile en el poste con Ale Reyes en defensa, lanzamiento y la primera de Alessandro Gentile. No midió bien, ni mucho menos Jonathan Russell en esa última acción porque era un 4 para 1. Brown, qué calidad y qué físico tiene este jugador a pesar de su estatura. Extraordinaria la acción de Jalen Brown. Espectacular. Jackson, vaya taponazo de Kulboka. Por ahí no pasaba nadie. El lituano se lo impidió el Wissing Jackson. El error ahora de Retabet. Se la queda Vicedo, Vicedo para Brown. Machaca a Alec Brown y salta todo el banquillo de Movistar Estudiantes. Que le deje espacio, que se vaya a otro lado. Vuelve a aparecer Miniotas pero no toma tampoco el bloqueo. Ahora sí, el de Goran Husky se la va a jugar ese tiro característico. Madre mía. Vaya triplazo de Jonathan Russell. Wackerson para Brown. Brown que se metió en un pequeño lío pero la sacó bien. Wackerson asiste a Balvin que machaca y saca la falta. Es que hoy tiene que saltar. Tres segundos. Barea, Barea lo va a intentar. Lanzamiento de JJ. Barea, canasta para darle cuatro de ventaja a Movistar Estudiantes. La séptima de la temporada para el equipo colegial. La segunda de J. Cuspinera desde que cogió al equipo.